El deporte del verano El deporte del boxeo Obviamente se baja de peso Venimos con Paola para conocer un poquito de tu gimnasio Y que nos enseñe este deporte Bueno, muchas gracias, gracias por venir Y bueno, que vengan, que no se van a arrepentir A prepararse A prepararse, obviamente Atrévete, detete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Saca de chispa Al estarte Préndete en fuego Como un lighter Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter En un gimnasio acá No hay roce No hay golpe Cara a cara Es simplemente hacer actividad física No, obviamente Esto es una actividad Donde es recreativa Todo orientado A defensa personal Pero como sea No hago boxeadores Acá es Todo exclusivamente Para la gente Que viene a querer Aprender a defenderse Y hacer una actividad Es más Venir, pasarla bien Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Y fuego No sé si es bueno Pero que te cansa Ya me pago nada más ¡Vamos! 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 ¡No estás genial! Te viví atando el pelo ¿Eh? Te viví atando el pelo y Ulises dijo Ese es un truquito para respirar Que era una excusa de las mujeres para descansar un rato Y es verdad Profe, se ata el pelo cada rato Ponte que agarra el micrófono para descansar Y que suba la primavera ¡Vamos! ¡Vamos! Y que sea lo que fue con vida ¡Vamos! ¡Vamos! Que pedirte más, más, más a la vida ¡Vamos! 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 Y se sale contento, tranquilo y bajando de peso haciendo un deporte Vio unos guantes rosas ¿Eso quiere decir que vienen mujeres también? Acá casi la mitad de la gente que viene De los casi 80 alumnos que hay Son mujeres No todos son Es de luna a viernes esto Pero no todos son regulares Acá la mayoría para empezar Están viniendo tres veces por semana Que está muy bien ¿Qué tal amigo? Pensé que ya habíamos terminado ¿Y qué me dijiste? No, recién empezamos Esta es la previa El comienzo ¿Qué está haciendo Gruburice? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora la vamos a ver Ya terminamos la gimnasia O sea, recién terminamos a calentar el cuerpo Para, 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 para Todo eso Que duró casi media hora 45 minutos 45 minutos ¿Es para calentar el cuerpo nada más? Es para calentar Es para calentar el cuerpo nada más? Es para calentar el cuerpo nada más Y escuchame una cosa Las mujeres que vienen a este gimnasio ¿Se bancan todo esto? Se bancan todo y quieren más todavía ¿Qué más, 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 más a la vida? ¡Viva! Nossa, nossa Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te pego Ay, delicia Delicia Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay Si eu te pego ¿Qué va a hacer ahora? ¿Dónde lo va a hacer? Ahora le voy a enseñar a pegar a la mano Le voy a aprender a pegarle con las manos Pero hoy quiso subir al ring Y subió como una modelo, una pasarela ¿Cómo se sube al ring? Yo le enseñé a cómo tiene que subir recién ¿Cómo es? Así como recién es A ver Con la segunda cuerda No se cruza por abajo Listo A ver, vamos para abajo Con la segunda cuerda, eh Tome coraje Y comecei a falar Acá vamos a aprender a pegarle a la mano Esto se llama hacer foco ¿A pegarle a qué? A pegarle a la mano y hacer foco Y hacer foco, contame Uno, dos, tres Uno, uno, tres Uno, dos, tres Uno, dos, más rápido Vamos, vamos de calo Vamos, vamos de calo Vamos, vamos de calo Vamos, vamos ¡Dense el culo! ¡Dense el culo! ¡Dense el culo! La mano arriba Sin una sola La media vuelta Tanpa tu duro No me canse ahora Todo solo empieza Mueve la cabeza Tanpa tu duro Ulises, tuviste un 2011 De mucha actividad Vertiginosamente Tuviste que tomar algunas decisiones ¿Cómo te encuentras este año nuevo? No, la verdad que muy contento Con, con, eh Creo que tomé una decisión acertada Más allá de la gente Que por ahí Me olvidé de contarte El otro día en el Día del Inocente Puse voy a volver a pelear Y explotó el teléfono Explotó el Facebook Todo el mundo hablándome por teléfono Y la verdad que era una joda Y bueno Pero ahí me di cuenta El cariño de la gente La gente que me quiere ver La gente que quiere que me cuide La verdad que si otra vez Volvería a pelear Lo haría por simplemente Por el hecho de que la gente Me vea a pelear Pero me veo bien Me veo contento Creo que tomé una decisión acertada Estoy feliz con lo que hago Tengo muchos proyectos por medio Una vuelta yo creo que comenté Que quería que los chicos Materte en Gambeca Bueno Estoy en medio Armando este proyecto Con la idea Voy a ver muchos chicos Estoy en un proyecto De querer aprender Lo que voy a enseñar Para dentro del 2013 Poder empezar a formar boxeador Ulises ¿Qué extrañas del ring? Profesionalmente Extraño la ovación El calor de la gente El grito Dale cloro Que es lo que más extraño Digamos Pero Nada Estoy contento igual Al piso Porque el relo no está Haciendo la cintura Arriba Seguimos girando Vamos La mano en la pera Arriba Este pibe es re exigente Está pesado el campeón No, no, chicos No, no Ahora Pavo Ahí está Pablito ¿Qué le diría? ¿A vos Pablito? Pablito Arrugaste Pablito Arrugaste ¿Y está la tarea tuya? Pará, pará, pará Mañana Miércoles Tres de la tarde Lo espera Ulises Dos clases juntas Dos clases juntas Contra la pared 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 Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz No habría tristeza ni pesimismo, podría sonreír Baila en la calle, di cosas bellas Grita la luz